Vamos a otro escenario, el de la política, pero que también tiene un costado judicial, o no. Veremos lo de Luana Volnovich y su marido, su pareja, Martín Rodríguez, número 1 y número 2 del PAMI. Ya estamos con Gracielo Caña, quien hizo una denuncia justamente por ese tema, por el incumplimiento de la obra social que reúne casi a 5 millones de los mayores de nuestro país, a quienes debe darle servicio que aparentemente no se lo da de manera óptima. Hoy va a tener una reunión con el presidente Alberto Fernández. Todos esperamos, o esperan en general, que exista una decisión o algo que nos pueda explicar cómo ella desoye al presidente y cómo hace lo que quiere de algún modo porque pertenece a la Cámpora. Le doy la bienvenida a Gabriel Slavinsky y por supuesto a Ezequiel Spilman, que tienen datos para aportar sobre esto y hablamos también con Gracielo Caña. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, Hugo, Clara, ¿cómo les va? Antes de darle la palabra a Gaby. Quería aportar algo. El viernes, el viernes, ¿se acuerdan acá en Más Data? Ahora contamos el primer pedido de informes que había hecho Gracielo Caña en el Congreso, donde planteaba algo clave y está muy interesante para charlarlo ahora con la diputada nacional y lo charlábamos aquí en el piso. Si se fue el primero y se fue el segundo del PAMI, ¿quién quedó a cargo de la obra social más grande del país con más de 5 millones de jubilados? ¿Había un tercero? Y además, algo que consulta Caña en su pedido de informes que luego se transformó en un tema judicial. ¿Qué actos administrativos se realizaron mientras el uno y el dos no estaban? Porque acá, en definitiva, independientemente de una cuestión personal, que también es debatible, la cuestión de si una persona que trabaja en el Estado, que dice que hay que cuidar los dólares, se va a gastar justamente los dólares en un claro proceso de fuga, por lo menos. Pero, digo, el tema central es la gestión del PAMI. Si se retrasó, si hubo inconvenientes, y eso justamente les diría el tema más importante. Yo creo, y si os hice una opinión, no sé si van a compartir. Los temas personales son los temas personales. A mí tanto no me importan en cuánto tengan que ver con la gestión pública, ¿no? Por supuesto. Y este es el problema. Es que son funcionarios públicos y deben dar una respuesta a nivel público y político. El presidente le pedirá a Lona Volnovich, para que sea de algún modo un ejemplo, que dé un paso al costado. Martín Rodríguez, su segundo y su novio también. En el PAMI y cerca de ella. Dar un paso al costado. Tu primera mirada es la Vinsky y ahora conectamos a Graciela Ocaña para hablar con ella. En principio que el tema tiene muchísimas aristas. Desde el punto de vista personal, cuanto menos el presidente le va a demostrar que fue una especie de desconsideración o imprudencia. Creo que esa es la base. A partir de ahí se abren todas una serie de aspectos que vaya uno a saber en dónde terminan. Pero desde el punto de vista personal, uno dice, bueno, pero la realidad es que con los funcionarios en este contexto de crisis económica, ¿por qué lo hacen? También es verdad. Y hay que aclararlo. Que por lo menos no parece haber ningún delito expuesto. No, no, no hablamos de nada. Y que es un tema de libertad personal. Entonces la funcionaria podrá decir, bueno, la realidad es que me quise tomar unas vacaciones y estoy en mi derecho y así lo hago sin ningún problema. Claro. Imprudencia, desconsideración quizá. Claro, Gabriel, es que el problema no es el delito en este caso. El problema es, esperamos que los funcionarios den algún tipo de ejemplo, gestionan mal. Y si encima no dan ningún ejemplo y tienen una vida privilegiada, mientras el resto de la gente vivimos en una sociedad dañada justamente por la política pública, ¿cuáles son los resultados de esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Le preguntamos a Graciela Ocaña. Hola, Graciela, buenas tardes. Gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias por la comunicación a ustedes. Yo creo que, como bien se dijo, hay varias aristas para analizar, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un aspecto tiene que ver con la del doble discurso, un tema ético. Por un lado, el presidente, sus funcionarios, le dicen a los argentinos, incluso suspenden la posibilidad de acceder a pagar pasajes en cuotas porque faltan los dólares a la Argentina y, por otro lado, mientras los argentinos nos recomiendan que pasemos las vacaciones en el país, los funcionarios tienen otra conducta, que es la de irse y gastar esos dólares que, según el gobierno, faltarían. El kirchnerismo nos tiene acostumbrados a esto, porque lo mismo vimos en la fiesta de Olivos, donde mientras nos decían que teníamos que permanecer en nuestras casas, en una cuarentena estricta, el presidente y sus amigos organizaban fiestas clandestinas en Olivos. También lo vimos con el vacunatorio VIP. Cuando llegaron las vacunas, primero se la pusieron ellos. Entonces, esta doble moral quizás sea como parte del kirchnerismo, pero creo que hay que remarcarlo. Y, por otro lado, está el otro aspecto, que a mí sí me parece más grave, porque acá no está en cuestión de no haber abonado ni se tome vacaciones, ni está en cuestión de que lo hagan en el exterior. Desde el punto de vista, creo que cada uno, mientras pueda pagarlo legalmente, puede vacacionar donde quiera. Yo creo que el problema está en que muchas veces se demonizan aquellos que viajan al exterior por parte de los funcionarios de la Cámpora, entre otros, y del kirchnerismo en pleno. Yo creo que acá lo peor es que se han ido la directora, el subdirector y el síndico de vacaciones. Son los tres funcionarios. Hay tres funcionarios en el PAMI que nombra el presidente y que, por lo tanto, tienen toda la potestad. Según el decreto, el DNU 2 del 2004, que crea la conformación del directorio, la función que tiene el subdirector es justamente reemplazar a la directora. Yo diría que es la función primaria y casi única que establece la normativa legal. ¿Qué pasó aquí? Que ni el director, ni la directora, ni el vicedirector estaban presentes. Entonces, esto han dejado librados, digamos, un abandono a millones de jubilados. Y esto es lo grave. Porque el PAMI no es que esté bien ni esté en una situación buena la gente. Ustedes recibirán seguramente muchas demandas y muchas quejas todos los días de los jubilados. Atención a la domiciliaria. Claro, claro. Déficit que tiene el PAMI. Y eso es lo más escandaloso. Por eso, porque aquí hay un claro incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, tanto de Volnovich como de su segundo Rodríguez, es que yo estoy procediendo a hacer una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Bueno, este es el dato. La denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, es una denuncia judicial que la justicia va a investigar, Graciela, pero que me parece que desde el punto de vista presidencial, no se la toca a Volnovich porque pertenece a la Cámpora. Pero Clara tiene una pregunta para sumar, por favor. Graciela, a mí me parece que la pregunta de fondo sería si la gestión de Volnovich ha sido buena o mala. Porque en el fondo, a todos los que nos están viendo en este momento y a los jubilados que están en el PAMI, lo que les interesa es qué va a hacer de su vida cuando necesiten del PAMI. ¿Es buena o es mala la gestión de Luana al frente de esta institución? Buen día, Clara. Mira, yo subía a mis redes sociales el viernes las demandas de los jubilados que me hicieron llegar en pocas horas. Yo recibo reclamos todo el tiempo. Es mala, si me desperdicio de una definición, es mala. Hay problemas con la asignación de turnos a los especialistas. Hay demoras de más de un mes, dos meses y hasta siete meses en algunas especialidades. Estamos hablando de ir al cardiólogo, de ir al diabetólogo, de ir a la ginecóloga, que son prestaciones necesarias para los adultos mayores. Pensemos también que muchos de ellos vienen y necesitan controles porque estuvieron más de un año sin realizárselos. A eso hay que sumar que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención en domicilio, el servicio de atención domiciliaria, tiene graves problemas. Muchos médicos de cabecera están renunciando justamente porque están sobrecargados y lo que el PAMI paga muchas veces tarde y poco no les rinde. Entonces, los jubilados no tienen ni siquiera el médico de cabecera, que es como la llave de acceso al sistema. Hay muchos problemas. Además, ahí faltan medicamentos oncológicos, algunas prestaciones, audífonos, cosas que son elementales para un adulto mayor. A lo que se suma que un adulto mayor, siete de cada diez jubilados en la Argentina, ganan 29 mil pesos. Una cifra muy lejana de la canasta básica. Entonces, muchas veces esa falta de la prestación, de que la demora para hacerse el estudio, una mamografía, una etografía, termina siendo pagada por el jubilado o por un familiar. Y esto realmente es injusto porque esto muestra que no hay los servicios como corresponden en la ejecución. Mientras esperamos, a ver, ¿qué hace el presidente con Luana Volnovitz? Si hay un tirón de orejas. ¿Y qué hace la justicia con la denuncia que usted va a presentar sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público? Si quiere, Spielman tiene una pregunta para sumar, por favor. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Te quiero consultar sobre el pedido de informes en particular que presentaste en el Congreso. A mí, una de las cosas que lo planteamos aquí en el programa tiene que ver con la jerarquía en el PAMI. Quería consultarte, ¿hay expedientes que si el 1 y el 2 del PAMI no están, el director ejecutivo, y su segundo no están, no salen? O sea, es posible, entiendo que todavía el pedido de informes no fue respondido, pero ¿es posible que se haya resentido toda la línea, todo el trabajo de la obra social justamente por las vacaciones del 1 y del 2? Sí, Ezequiel, eso es lo más grave, que no hay otro funcionario que lo pueda suplir en su lugar. Y no pueden delegar las firmas. Una de mis preguntas es si habían delegado las firmas. No la pueden delegar, por eso es una pregunta tramposa, pero es así. Y no se han tomado las posiciones. Como sí ocurre, Graciela, en algunos ministerios donde el ministro puede delegar la firma, ¿no? Digo, para poner la diferencia de otros organismos. Así es. Pero el PAMI es un organismo que es descentralizado y que tiene autarquía. Entonces, es un organismo que tiene como institucionalmente un lugar especial. Su presupuesto les ha asignado y es manejado puramente por las autoridades. Incluso no hay un rango que superiormente no depende de ninguna otra autoridad más que del presidente. Por eso, en caso de ausencia de los dos responsables, el presidente debió nombrar a otra persona para que los reemplace en sus vacaciones. Pero lo que más indigna es que mientras esto sucede, también a los jubilados se los insta a que vacacionan en el país o en las plazas, como decía Rodríguez en sus redes sociales. Y la verdad que es un poco indignante todo lo que pasa. No se han tomado resoluciones que son importantes para resolver desde licitaciones u otras que tienen que ver con los servicios que el PAMI debe prestar a sus jubilados. Graciela, te agradecemos. Y ahora Luana Volnovi tendrá que responder al pedido de informes que haces y también a la justicia denunciada ahora junto con Martín Rodríguez por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Gracias por el contacto. Seguimos con este tema. No, gracias y esperemos que el presidente le pida la renuncia a ambos funcionarios porque la verdad lo que pasó es escandaloso. Muy bien, gracias por el contacto nuevamente. Nos vamos de aquí a Mar del Plata.